Estamos en Yerbabuena, en el barrio El Castillo. La verdad que vinimos con el senador Alperovich. ¿Cómo estás? Gracias a usted. Las chicas le querían agradecer porque gracias a su ayuda pudieron viajar a Entre Ríos y a competir. Mi mamá me dice que no sabía si podíamos porque no estaba bien, digamos, económicamente. Y me dijo, mamá, yo hago una carta y voy a tener respuesta. Nosotros siempre lo veíamos pasar por acá cuando pasaba andando en bicicleta y yo decía que sí, que él sí me iba a ayudar porque era muy bueno. Entró gritando y me decía, mamá, 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 me ha llamado que sí voy a viajar. Le dieron una ayuda con los boletos y bueno, de ahí viajé. Hoy estamos acá en la casa de una de las mamás visitando donde nos contaron la experiencia del viaje y nos comentaron que necesitan también la colaboración para cambiar los patines. Las chicas no tienen los patines adecuados porque la verdad que económicamente no nos alcanza para comprarlos. Porque son empleadas domésticas o trabajan en cooperativas, entonces el dinero que ganan mensualmente no les alcanza, tienen que priorizar otras cosas. Entonces es ahí donde es la preocupación del senador Alperovic que todos los niños tengan la misma oportunidad, no solamente de estudiar sino también de practicar la disciplina deportiva que les gusta. Yo le creo que no tenga los patines, que es un deporte tan sano. Muchas gracias por haberme permitido cumplir mis sueños, haberme ayudado porque yo no hubiese llegado hasta donde llegué sin la ayuda de él. Mil gracias, hizo feliz a mi hija.